Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a es noticias somos tus ojos en la información yo soy Yuri González y de inmediato damos inicio a las informaciones más destacadas del día comenzamos este martes fueron recuperadas 12 baterías de 24 voltios pertenecientes a las unidades de transporte público Transaragua a las 6 de la tarde de este lunes se logró la aprehensión de un ciudadano identificado como José Gabriel Viloria Villegas de 22 años residenciado en el sector 11 de abril del barrio Independencia este fue capturado por el robo de 12 baterías pertenecientes a 6 unidades de transporte público el hecho fue cometido en la sede principal ubicada en San Joaquín de Turmero, Galpón número 21 el ciudadano fue puesto a la orden del Ministerio Público específicamente en la Fiscalía Cuarta del Estado de Aragua habitantes de la avenida 1 del municipio de Libertador se quejan acerca de las fallas de la recolección de desechos sólidos la señora Delis Urdaneta indicó que desde el pasado 15 de agosto el árbol que se encontraba en la calle 1 fue derribado por los fuertes vientos desde entonces se han presentado las fallas en la recolección de la basura la basura que recuerdan que cada 21 días, bueno mensualmente, cada mes y pico ahí está la basura que hace más de 15 días que ellos vinieron y no han vuelto a venir entonces entre la basura más cuando llueve todo este basurero va a parar a dejar las tarquillas a los lenares de agua y lluvia la inquietud que tenemos ahorita es que sucedió esto, o sea, a raíz de ese aguacero tan fuerte cayó ese árbol y bueno, quitaron todos esos escombros, todas esas ramas ahí y nos las depositaron aquí en el bloque hoy casualidad íbamos a ir a la alcaldía, pero dicen que eso les compete a los consejos comunales habitantes de la zona hacen un llamado al alcalde de la jurisdicción para que envíen la maquinaria necesaria para la recolección de las ramas que quedaron atravesadas en la vía lo que obstruye considerablemente el paso vehicular y peatonal para el Siglo TV reportó Fabiola Costa El dirigente regional de la causa R en Aragua, Sergio Monsalve señaló que de cara a la movilización hasta las sedes del CNE en los diferentes estados convocada para este viernes 16 de septiembre la oposición busca hacer presión, ya que este gobierno solo va a salir mediante el voto popular Nosotros en la causa R proponemos elecciones, proponemos que nos contemos ahí están los mecanismos, ahí está el mecanismo constitucional ahí está la elección que el gobierno le tiene, le huye porque va a perder más de 20 gobernaciones y Maduro no gana en este país Maduro perdió la confianza del pueblo El diputado del Consejo Legislativo, Carlos Ojeda, aseguró que el presidente del Parlamento Nacional solo busca focos de desestabilización con sus acciones De su vocero más leído por la parte de la oposición que pretendían que la instalación de la nueva sesión de la Asamblea Nacional fuese margarita, que casualidad nunca había ocurrido tal cosa y es evidente, no hay que ser un experto, interpretador, politólogo para saber que lo que pretendían era aportar en este conflicto que pretende convertir a Venezuela definitivamente un foco de violencia en todo el mundo y referencia a violencia Este lunes la superintendencia de Precios Justos anunció el nuevo precio del PAN el cual será el PAN Canilla en 100 bolívares el Campesino en 180 y el PAN Francés en 50 bolívares por unidad Panaderos de la región aseguraron que esta medida no es justa Bueno, yo como vendedor del alimento como tal no lo veo muy justo porque ya que la materia prima no se consigue sino a mercado negro es algo como que totalmente ilógico que nos manden a bajar un precio pero como consumidor de vida cotidiana puede ser que nos favorezca pero también hay que vender las dos partes de la moneda tanto al comprador como al vendedor Otros panaderos consultados los cuales no quisieron suministrar sus datos por temor a represalias destacaron que los nuevos precios del PAN aumentarían las ventas sin embargo, la poca materia prima para elaboración del mismo obligaría a las panaderías a no vender la misma cantidad de PAN que anteriormente Fabiola Costa, El Silvio TV El venezolano Miguel Cabrera sacudió a un dantesco batazo en la victoria de los Tigres de Detroit contra los mellizos de Minnesota para llegar a 32 en la campaña y 440 de por vida e igualar a Jason Yambi en el puesto 42 en el departamento de Cuandangulares Y el futbolista venezolano Roberto Rosales extendió su contrato con el Málaga por dos temporadas más por lo que estará en España hasta la campaña 2018-2019 Las cuatro ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos de 2024 celebran este martes la entrada en el último año de su campaña promocional con iniciativas encaminadas a difundir sus proyectos y ganarse el favor de los miembros del COI que el 13 de septiembre de 2017 elegirán la sede Lima será el escenario de la votación en la que los Ángeles, Roma, París y Budapest se jugarán sus posibilidades como sede olímpica Y de esta manera hemos llegado al final de las informaciones pero recuerden que pueden seguir informándose a través de nuestro portal web elciglo.com.pe y también a través de todas nuestras redes sociales como arrobaelciglo.com.be Yo soy Yuri González, hasta mañana Es Noticia fue presentado por Yamborimoto Maveica y la Regional de Segura Maveica Maveica Maveica